Yankee, métdele con candela Luni, métele con Candela Métela con Candela Yaqui, métele con Candela Métela con Candela Para que toda la cata se mueva Luni, métele con Candela Métela con Candela Para que toda la cata se mueva Coge la que va sin yoki La chica pide requecer de celi y yoki Luni, tú Dime que pavo, bro A tu te carabuelo Pa' que saca tokia Coge la que va sin yoki La chica pide requecer de celi yoki Luni, tú Dime que pavo, bro Se hace pasando un gueo Pa' ponerla loqui En una esquina te tengo envidia Hay que pulirte pa' hacer la brilla Esta patrona te voy en silla Me voy a guiar Después te ves cabrilla En una esquina te tengo brillar Hay que pulirte pa' hacer la brilla Esta patrona te voy en silla Me voy a guiar Después te ves cabrilla Mami dime si estamos al gareto Tírate que voy sin yoki Calladita en una esquina Te gusta que yo sea un perroski Tírate que voy sin yoki Ando sin miedo en la calle Mami porque ando con los culos Tírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo Yo no tengo miedo Esto es afuero Mami porque ando con los culos Tírate que voy sin yoki Cómo es la que va sin yoki La chica pide requecer de celi yoki Luni, tú Dime que pavo, bro A tu te carabuelo Pa' que saca toki A fué, embe Cómo es la que va sin yoki La chica pide requecer de celi yoki Luni, tú Dime que pavo, bro A tu te carabuelo Pa' que saca toki A fué, embe Yankee, métele con candela Yankee, métele con candela Métele con candela Pa' que toda la jele se mueva Luni, métele con candela Luni, métele con candela Métele con candela Pa' que toda la jele se mueva Yankee, métele con candela Yankee, métele con candela Métele con candela Pa' que toda la jele se mueva Luni, métele con candela Luni, métele con candela Métele con candela Pa' que toda la jele se mueva Mami, mi necesitas mo' algar en yoki Dírate que voy sin yoki La chicaita en mi esquina Te gusta que yo sea un perroski Dírate que voy sin yoki Abro cine de la calle, mami Porque ando con el culo, yoki Dírate que voy sin yoki Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Esto es afuero, yoki Dírate que voy sin yoki Mami, mi necesitas mo' algar en yoki De cara a mano, pa' que saca to' ya, baby Luni, tú, ma' flow Who's this? Daddy Yankee, yeah Luni, tú, pronto espere en barrio fino Comein su, ma' flow Mami, my flow Da, daddy, da Daddy Yankee, yeah Dá Vie Yanke ¡Suscríbete al canal!